Hemos presentado varias coreografías y bueno, para la final tenemos buenas coreografías y buenas sorpresas. Hoy tenemos la visita en la revista Frecuencia 12 de una de las agrupaciones finalistas en esta oportunidad, Royal Fantasy, que está integrada por jóvenes vallameses, a los cuales vamos a estar conociendo de inmediato. Buenas tardes muchachones. Buenas tardes. Bueno, de aquí para allá tengo a Rancés Pérez. Buenas tardes. Me alegro muchísimo de verlo y cuando lo veo tan grande digo, que viejo me he puesto porque lo vimos nacer. Es hijo de una de nuestras compañeras de trabajo de la radio, la locutora de Interés de Los Ángeles, Baloy. Bueno, pues aquí está el hombrecito Rancés, acompañado de su tropa, Ramón Luis. ¿Cuál es Ramón Luis? Ah, está allá. No, no, no están en orden. Ramón Luis está allá. Michael, ajá, bienvenido. Ismael, qué bueno. Álvaro y Rafael Andrés. Ajá, Rafael Andrés acá. Bueno, a ver, ¿cómo surgió la idea de armar este grupo Royal Fantasy? Bueno, primeramente leímos las convocatorias del festival de baile. Yo fui el primero en inscribirme y fui armando entonces el grupo. Busqué a ellos porque ya éramos amigos. Nos busqué, bailábamos, nos juntamos, empezamos a ensayar y de ahí fuimos a la primera audición. Ven acá y empezamos a ensayar, pero empezaron a ensayar de manera empírica. No llegó ningún instructor, nadie que le fuera corrigiendo el tiro por aquí y por allá. ¿Cómo es la cosa? No, porque nosotros no tenemos coreógrafos. Las coreografías las hacemos nosotros mismos. Ahora que él entró nuevo para el último espectáculo, él entró nuevo y nos ayudó. Siempre ponemos nuestro granito cada uno, pero él nos ayudó porque tiene experiencia en esto. Ya, y tú que vienes con un poco de experiencia cuando los viste trabajando, ¿qué dijiste? ¿Hay materia? ¿Este grupo puede ganar? ¿Me voy a sumar aquí? Yo apenas que los vi, yo a partir de algunos los conocía de antes. Yo sabía que con la experiencia que yo tengo, organizando las cosas bien, podemos ganar, podemos ganar. Pueden ganar. Ustedes son el grupo número 6. O sea, los números, porque se identifican con números, son el 6. Este fin de semana había un grupo que lo iban a poner en zona de peligro y el público lo iba a salvar. ¿No es el caso de ustedes? No, no, ya. Bueno, tengan cuidado, nos va a hacer que el próximo fin de semana el que caiga en zona de peligro sea el 6. Los muchachos confían en lo que están haciendo. A ver, quiero que me hablen de qué han presentado, porque hay muchas personas que están viendo el programa y que no los han visto trabajar, no han ido allí al concurso. ¿Qué han mostrado ustedes? ¿Cuántas veces se han presentado en competencia y qué es lo que han hecho? A ver, háblenme ustedes que no han hablado todavía. Bueno, hemos hecho diferentes bailes. Hacemos coreografías de diversos bailes. Bailamos ya sea repartero, bailamos robot, bailamos afro, que cada cual se defiende en su baile, ¿ves? Y así nos ayuda a los demás. Y entre todos hacemos las coreografías. Hemos presentado varias coreografías. Y bueno, para la final tenemos buenas coreografías y buenas sorpresas. Qué bueno. ¿Cuántas horas le dedican al ensayo ustedes, muchachos? A ver. Más o menos tres o cuatro horas. Como algunos tienen que trabajar, otros están ocupados por cosas que hay que hacer en la casa. Les dedicamos cuatro o cinco horas a veces. Les dedicamos. ¿Dónde ensayan? A ver si es aquí mismo en la plaza o en la dieciséis. En la plaza de la dieciséis. Depende cómo esté el tiempo y esas cosas. Ya. ¿La música cómo la escogen? A ver, háblame tú que estás allá, dime. Bueno, la música se descarga por Big May en dependencia del género que se vaya a bailar. Independencia también de la coreografía, las cosas que se vaya a montar, porque no todo es un género, no toda la música se puede hacer. Con una coreografía que uno quiere montar. Puede ser el tiempo, puede ser el ritmo y esas cosas. Los efectos también influyen mucho. Tú sabes una de las cosas que más quisiera destacar primero es el empeño de estos muchachos. Que como ellos hay muchos otros que los vemos atareados en este mundo del baile callejero y que a veces los más adultos, y dentro de los que me incluyo, no los miramos con buenos ojos y pensamos que son muchachos de la calle. Que hace falta, no, lo que hace falta es apoyarlos. Porque estos muchachos le están dedicando lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo, a algo tan valioso como trabajar en la espiritualidad de las personas. Como mostrar una coreografía, crecerse en un escenario y no todo el mundo tiene el valor, no todo el mundo tiene el talento y no todo el mundo tiene el coraje de subirse a un escenario donde hay muchas personas que los están mirando, muchos de ellos incluso con conocimiento de lo que ustedes están haciendo. Y lo hacen, vamos a utilizar un término de estos tiempos, por cuenta propia. Descargando desde sus móviles, por el Big May, como decía el joven, sacrificándose en el intelecto, buscando apoyo, quizás buscando videos y tratando de coger de ahí lo que más se ajuste a nuestra identidad. ¿Es así, Rancel? Sí, claro. Nosotros siempre buscamos que la coreografía quede a un paso que la música lleve, entonces los efectos ya son una mezcla aparte que se hace. ¿Y quién hace la mezcla? La mezcla, bueno, la primera audición la hice yo, con una ayuda de un realizador de sonido, una gente que se dedica a eso, él me ayudó y quedó muy buena, estaba muy buena. La segunda la hizo él, porque todo fue apurado por lo de matanzas, la explosión, la traje de explosión cruz. Sí, que se detuvo ahí el espectáculo y después se retomó. Y todo fue apurado, no tuvimos casi tiempo, pero así como quiera, le pusimos interés y todo quedó bien. También contamos con apoyo de nuestras amistades, contamos con el apoyo de nuestras familias, que son los principales que nos han ayudado para hoy estar en la final. No, detrás de ese resultado hay muchas personas y la familia no puede faltar, la familia también juega un papel importantísimo en el resultado del grupo Royal Fantasy, número 6, que está en la gran final, ya es la gran final, ¿cuándo va a ser este fin de semana? Sí, viernes y sábado. Viernes y sábado, en el Cine Céspedes, 9 de la noche, 9 de la noche, ¿cuántas agrupaciones están en la final? Tres. Tres, entonces yo espero que mañana traiga otra agrupación. Tres y el público salva uno. Ah, tres compiten el viernes. Hay dos grupos en zona de eliminación y el público salva uno, quedan cuatro grupos, el viernes se eliminan dos y entonces el sábado es la final con esos dos que quedan. Ya, explícamelo de nuevo, no lo entendí bien. El viernes hacemos una presentación, los cuatro grupos, y ahí se eliminan dos y para el sábado... Y el público salva uno. Sí. Entonces ahí quedarían tres para el sábado. Ajá, ahí sería la final, que sería en batalla. En batalla. Explícale aquí al público qué es la batalla. A ver, la batalla sería... Lo hemos visto en películas, lo hemos visto, pero explícaselo tú, a ver. Ya, la batalla, un grupo acá en una esquina y otro grupo acá. Un grupo en un lateral del escenario y el otro enfrente. Ponen la música y de cada grupo sale uno a bailar, ¿ves? Sí. Baila uno de aquí y baila otro de acá y así sucesivamente hasta que se acabe el tiempo. ¿Y cómo se sabe en la batalla qué grupo gana? En la batalla se sabe qué grupo gana porque tienen que medir estilo, originalidad y la creatividad. O sea, no solo es en una batalla que yo baile y un ejemplo es contigo y tú bailes. No, no, no. Tiene que haber creatividad. Algo, como una pequeña frase que yo haga y mi grupo me siga atrás al final. Fíjate que en la batalla si no hay nada predeterminado, no hay coreografía que ensayamos. Improvisado. En la batalla es improvisar ahí. Imagínense que en las batallas los jurados son los que ponen las canciones y entonces nosotros tenemos que improvisar el baile. Nosotros no sabemos las canciones que van a poner, ni cuántas canciones son, ni qué tiempo se va a bailar. Este pone la canción y... Y baila. A bailar. Y a bailar. Qué bueno. ¿De qué parte de Bailamos son ustedes? A ver, Rancés del Valle. Esto sí lo conozco desde que nació. ¿Y el resto va a ver? A ver, yo soy de Ciro Redondo. ¿Ciro Redondo? En la calle 30. Calle 30. Yo nací por ahí, por esa... Pero el muchacho, cuando aquello estaba la malaria en su punto. Nosotros dos vivimos cerca. Él vive en la 30 y yo vivo en la 26 mismo en Ciro Redondo. Ya, qué bueno. Yo vivo en Rosa La Vallamesa. Rosa La Vallamesa. Qué bien. Es una mujer o aquí en Hidroberto Tamayo, porque viste, aquí en Hidroberto vive mi abuela y eso. Y yo me quedo ahí y así no... Depende para donde esté el apagón. Si el apagón es para allá, viene para acá. Y si el apagón es acá, te vas para allá. Está buena, esa estrategia está buena. ¿Y tú? Bueno, yo vivo en la 4 de Siboney. 4 de Siboney. Ya, esa es una buena zona también. O sea, le preguntaba por qué, dónde viven. Porque fíjate que no viven cerca, no todos viven cerca. Sí, sí, exactamente. Y eso es más sacrificio también. Hay que moverse, hay que buscarle espacio. Muchachos, yo los felicito de verdad a todos. Me alegro muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en el programa. Creo que ha sido una lección también para los que los critican, que no son pocos. Una lección también para que sepan que estos muchachos hacen cosas muy buenas, sobre todo alimentan la espiritualidad. Y se sienten felices con lo que hacen, ¿verdad? Y siempre hay un pedacito de tiempo para el estudio, un pedacito de tiempo para el trabajo. Porque eso es lo que hace falta, responsabilidad en todo lo que hagamos. Éxitos, ¿verdad? Ojalá que ganen. Muchas gracias. Pero a los que vengan mañana igual, les voy a decir también, igual, ojalá que ganen. Así que la batalla va a ser dura este fin de semana. Oye, ven, ayúdanos, compadre. Mañana otro grupo. Bien, puede ser. Así nos vamos despidiendo. Mañana volveremos dos en punto en una revista que si se parece a alguien, es a usted.